Hola Michilovers, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar jugando Scarry Teacher Es un juego en donde vamos a estarle haciendo maldades a nuestra maestra Así que comencemos Aquí empezamos a hacer esta maldad Pero nos va a enseñar cómo hacerla Porque apenas descargamos el juego Y pues estamos aprendiendo Vamos a ponerle esta trampa para ratones aquí Y vamos a ponerla creo que en el periódico Para que al momento de agarrar el periódico Se lastime la mano Así que vamos a salir de aquí Y esperar a que nuestra maestra Se lastime Y pues vamos a ver si cae en la broma Ojalá que sí la haya hecho bien Así que Ah sí, 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 se lastimó la mano Logramos nuestro objetivo chicos Así que por fin ganamos Y le lastimamos la mano Para que no se pase de lanza con las tareas Pues ya la vencimos Ahora sí vamos a ver Qué podemos hacer en el siguiente Y pues aquí viene con un platillo Quién sabe qué sea Y pues vamos a ver Qué tenemos que hacerle al platillo Porque me parece que hay que ponerle algo O algo así Y pues Vamos a entrar Ahora sí le puso candado a su puerta Así que vamos a comprar uno de estos Para usarlo Y para abrir la puerta Y nosotros y nuestras ocurrencias Y es lo bueno Es lo que podemos hacer Para que ya no deje más tareas Esta profesora Y pues creo que Ah ya viste Qué tenemos que hacer Tenemos que echarle sal A su platillo No manchen Así se me va a morir la profesora Sí le quiero hacer la vida imposible Pero tampoco la quiero matar No manchen Y pues se le va a coser el hígado La panza Todo se le va a coser Esta mujer A ver Este vamos a A ver cómo reacciona Y Pues creo que ya se va a sentar a comer Ahora sí Ahora sí me voy a comer Mi platillo Que preparé Aunque me haya quedado Todo asqueroso Todo por escuchar a Bad Bunny Eso me pasa Y pues esas son las reacciones De escuchar a Bad Bunny Que te vomitas Y pues aquí está viendo la televisión Y lo único que podemos hacer es Arruinarle el momento Pues vamos a descubrir Cómo Podemos hacerle Para arruinarle el momento De diversión A la profesora de historia Que tenemos Es que dijo Que es de historia Porque pues yo en la prepa Odiaba a un maestro de historia Y pues me inspiré en él Para hacer este video ¿Por qué no? Para recordar Y para hacer Lo que no le puedo hacer En este momento De que no le puedo hacer maldades Ni así Porque Pues Odio a mis maestros Pero Este Especialmente Al de historia Porque la tenía contra mí Chicos Este La verdad Siempre 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 Me quería estar Regañando Por todo Así que Vamos a ir A la televisión Se supone Que creo Que tenemos Que ir a romperla O algo así Para poder hacer Que la profesora No este No la vea Y se pierda De su personaje Favorito O su Programa favorito Algo así ¿No? Y pues Vamos a venir Por acá Vamos a recorrer Este lugar Y pues Quien sabe En que avistación Este en este momento Así que Vamos a venir Por acá Y quien sabe Que sea aquí Se ve como un comedor O algo así La verdad No sé Chicos Así que Vamos a estar Explorando Vamos a estar Viendo Y se está Viendo al espejo Y está diciendo Que es hermosa Reina La verdad Estás Feísima Estás muy fea Y me caes mal Porque aparte De todo Se supone Que me deja Mucha tarea En este juego Me deja Mucha tarea Y me tortura Me tortura Me hace La vida imposible Y ahora me toca A mí Hacerle la vida Imposible Así que Vamos a pasar A romperle Su celular Ya iba a decir Su televisor Porque Si ella es feliz Yo no soy feliz Pero si ella Si ella sufre Yo soy extremadamente feliz Así que Pues no sé A dónde se dirige Creo que va a ir A ver la televisión A ver si está bien O algo así Pero es que No sé por dónde Entrar Sin que me cache Y ahora ¿Qué onda? Se queda así Y se va Luego luego Y bueno Pues vamos a descubrir Cómo hacerle Cómo hacerle Para poder romper Su televisión Y para que llore Para que sufra Esa profesora Cómo nos hace Sufrir a nosotros Así que Ahí viene para acá Tenemos que alejarnos Un poco Porque si no Nos va a atrapar Y nos va Y vamos a valer Queso Así que chicos Vamos a ir A romperle Su pinche televisor A la profesora Y hacerla llorar Para que vea Que a nosotros No nos deja Mucha tarea Para que vea Que no nos debe De dejar mucha tarea Así que vamos A timbrarle Vamos a A este Tocarle el timbre Pues Y vamos a ver Qué hacer Vamos a explorar La casa Chicos Bueno Aquí está el gimnasio Que no sé Para qué lo tiene Así que se ve Que no lo ocupa Pero bueno Este Esta maestra Me recuerda A la troncha Toro Pero ok Este Vamos a estar viendo Vamos a bajar Porque creo que Abajo Está el El cuarto De la televisión Vamos a ir Para acá Y ahora sí Vamos a romperle Su televisor A la profesora Y ya no va a tener Que ver la televisión Así que Ni modo Para qué más enojar Y me deja Mucha tarea Si sabe A lo que se atiende Se tiene que Aguantar De las consecuencias Y el que tenga miedo A morir Que no nazca Como dice mi novio Pues la verdad Pues Se lo agradezco A mi novio Que me recomendó Este juego La verdad Está demasiado divertido Créditos Para mi novio Y pues Este Ya está chillando A la profesora Y pues Pudimos Hacerle la maldad Chicos Como no Pudimos hacerla A llorar Y ahora pues Está hablando Sobre su vestido Favorito Se supone Y creo que Tenemos que arruinarlo Así que Vamos hacia ello Vamos a hacerlo Chicos Vamos a arruinarle Su vestido Pinchas anuncios Quítense a la ver Y pues Y pues vamos a Este A romperle El vestido Pero no sé Cómo hacerlo Así que Vamos a ir Explorando Para descubrir Cómo romperle El vestido A la profesora Y pues Y pues Creo que Eso Está aquí Arriba A ver Vamos a revelar Ah no Ya no podemos Bueno Pues tenemos que Venir aquí A este lugar Vamos a abrir Este armario Que está acá Y pues creo que Aquí es En donde Está Bueno Aquí está El pinche vestido Y tenemos Que ir Por algo Para romperlo Pero pues Aquí no hay nada Aquí no aparece Algo para romperlo Nada más Nos apareció Una llave Pero quién sabe Para qué sirva Y pues Ha de ser La llave Del candado Del candado De De afuera Y pues Creo que viene Subiendo La pinche profesora Quién sabe En donde esté En este momento Así que Vamos a venir Por acá Y esto Es como Un lugar Para hacer Esculturas Pues Y lo supe Porque hay esculturas No porque sepa Inglés Yo no sé inglés Yo soy muy No sé Como que No tengo la habilidad De De saber inglés Pues Y pues Vamos a venir Por acá Que es La sala De música Es este Un Cuarto De música Y pues No sabía Que la profesora Aparte de ser Maestra Era este Estaba en un grupo Y pues Ni modo Para qué Me hace La vida Imposible Le voy a tener Que hacer Lo mismo A ella Así que Vamos a entrar O no sé Es que me arrepiento Porque qué tal Si entro Y valemos Queso Qué tal Si entro Y termino Perdiendo Me termina Agarrando Y me pega Y no 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 Y pues Vamos a este A explorar Vamos a buscar Algo para romper El vestido Se supone que Aquí nos aparece Unas tijeras Creo que eso Es lo que tenemos Que ocupar Unas tijeras Para cortar El vestido Qué malvado Qué plan tan malvado Para ser un niño Y pues Es que nosotros Somos los más Desmadrosos Del salón Nosotros Llevamos como 50 reportes En la escuela O hasta más No sé La verdad Así que Vamos a buscar Esas tijeras Para digeretearle Todo el pinche Vestido Y para que No se vuelva A meter Con nosotros Y la maestra De historia No nos vuelva A dejar tarea Cómo no A ver Vamos a ir Vamos a ir Arriba O no sé Aquí es la cocina Pero como que No me da confianza Entrar aquí Porque siento Que aquí En cualquier momento Va a venir La profesora Siento Como que La maestra Viene Mucho A la cocina Y no Podremos nadar Aquí No, no se puede Tiene una alberca Y no podemos nadar No, eso es muy injusto Chicos No, no, no Y pues Vamos a bajar Por acá Creo que aquí Es como un sótano O algo así Es un lugar En donde guarda Sus cosas En donde guarda Lo que Pues antes Tiene pues Y pues Aquí Estamos Y A la máquina Aquí está Aquí está Aquí está Vamos a correr Vamos a correr Porque Ahí nos venía persiguiendo ¿Cómo es posible? ¿Cómo se bajó hasta acá? Si se supone que se había sentado Y como que se arrastró Y ni siquiera me di cuenta No me di cuenta De que iba a venir Hacia abajo Chicos Así que Pinche profesora Siempre la veo O tomando café O peinándose O viéndose al espejo Y decir Ay sí Me veo muy hermosa Me veo Me veo muy guapa Bueno así Ya saben Como que Tiene mucha autoestima Esa maestra Tiene muchísima autoestima Y pues Eso es bueno Pero Nosotros queremos Verla sufrir Queremos verla llorar Por su vestido Y ahorita está llorando Por su televisión rota Pero ni modo ¿Para qué me hace La vida imposible? Ahora me toca Yo molestarla a usted Usted me molesta Con trabajos Exámenes Y cosas así Y yo la voy a molestar Rompiéndole ese vestido Carísimo Por cierto Porque ahí en su foto Se veía muy millonaria Muy Así Muy este Ay es que no sé Qué digo Chicos Y pues vamos a estar Buscando las tijeras Pero no sé En dónde están Y creo que la maestra Ya viene subiendo Para acá Vamos a tener Mucho cuidado Porque tengo miedo De que Nos vaya a cachar Y no manchen Y nos vayamos A morir En este momento Ay Ay viene Vienes de ese lado Vamos a bajarnos Vamos a ir por acá Vamos a venirnos Por acá Que no sé Qué es esto Creo que es el cuarto De la profesora Quién sabe Tiene un desmadre En su casa Y pues aquí está Esta oficina Vamos a venir Por acá Por la Ahora Hay un Hay un este Hay una fotografía De la profesora Ahí Había una foto De la maestra Ahí Este Toda Chistosa Toda Así en el gym Con un cuerpazo Y pues vamos a subirnos A las escaleras Porque ya encontramos La ¿Cómo se llaman? Las tijeras Pues Y esa parte No las grabé No la grabé Porque se me olvidó Grabarla Le había puesto Pausa Y ahí viene La pinche maestra Ahí viene Ahí viene Ahí nos viene Persiguiendo Chingada Madre Vamos a darle La vuelta Para que nos Pierda O no sé Quién sabe Dónde está Ahorita Creo que viene Detrás de mí Ojalá Ojalá Que no nos vaya A asesinar Esta maestra Y pues vamos A bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a salirnos Por acá A puta madre Me pegué Con este Con la trampa Para osos Y pues salió Y nos va a gritar Miles de maldiciones Nos va a decir Sácate a la chingada De mi casa Porque Todavía te voy a dejar Dos exámenes extras Y se queda ahí Bugueada un rato Y se vuelve a meter A su casa Pero esto no se va a quedar así Yo no voy a descansar Hasta romperle su vestido azul Y verla llorar Como no Ella me hace Quedarme calva De tantos exámenes De tantas cosas Y pues vamos a hacer La estrategia Del timbre Vamos a tocarle El timbre Para que baje Y nosotros Podamos subir Y romperle el vestido A ver Creo que ahí viene Ahí viene Para acá Así que vamos A subirnos A las escaleras De nuevo Vamos a irnos Por la parte Del gym Y vamos a este A ir a su habitación En donde está El vestido azul Iba a decir El vestido rosa Pero es azul Ya me estoy volviendo Daltónico Así que Vamos a cortarle Su vestido Y a la chingada Se quedó sin vestido Ahora sí Para que vea Que a mí no me va a estar Dejando varios exámenes Si no vaya a la escuela Jamás Y pues Vamos a abrir Esta puerta Y ahí está Ahí está la profesora Subiendo A su cuarto Vamos a salirnos Por el gym Y miren Aquí hay una lata Pero quién sabe Para qué sirva La verdad Nunca había jugado Este juego Hasta ahora Hasta ahora Lo estoy jugando Chicos Y pues Vamos a ver Por acá Qué hay Y pues Vamos a esperar A que la maestra Vea su vestido No, no Mi vestido Ya no voy a poder Salir con mi chacal Eso le pasa Por pendeje Por estarme dejando Mucha tarea Y pues Vamos a ver Qué es la siguiente Maldad Se tomó su café Y ahí lo dejó Y pues Vamos a ver Qué onda Qué tenemos que hacer Aquí Qué tendremos Que hacer En este capítulo Ay, malditos Anuncios Cómo estorban Y pues Vamos a ver Aquí Vamos a pasar A la casa Y pues Vamos a este Ay, ¿esto qué es? Es como una aguja Creo que le tenemos Que pinchar la cola A la maestra Que se siente Y que se pique la cola A ver Vamos a este Vamos a ponerle Este trapo Para que no vaya A ver el alfiler Y Vamos a ponerlo Aquí Ándele Y pues Ahora sí Nos vamos De aquí Hay que irnos Rápido Antes de que Venga la profesora Y nos vea Y terminamos Perdiendo Así que Vamos a ver Cómo se sienta Y a ver Si se pincha la cola A ver Y pues Ala, ala Me dolió mi cola Malditos chamacos Ahora sí les voy a dejar Miles de proyectos Y pues Nos va a dejar Más proyectos Pero ganamos Y pues Ahorita es un capítulo En donde secuestró A un gatito Y tenemos que ir A nosotros A rescatarlo Así que vamos A rescatar Al michi menor Porque yo soy La michi mayor Y pues Vamos a este Abrir la puerta Y Vamos a pasar Por acá Creo que Quién sabe Dónde esté el gato La verdad Está muy extraño Y me aparecen Estas cosas Que no me sirven De nada Bueno Aquí me acaba De revelar algo Tengo tres estrellas Y pues Este Se quedó ahí Sentada por lo Mientras Eso fue muy extraño Y Vamos a buscar Algo para poder Sacar el gato Para poder Liberarlo De ahí Y Quién sabe Dónde está Ahorita la profesora Creo que está En la cocina Sí Está en la cocina Y Va a estar Por las escaleras Bueno Va a estar En la parte baja De su casa Y pues Vamos a estar Aquí caminando Vamos a estar Observando Perfectamente A la profesora Porque Ahorita estaba Viendo su cuadro En donde estaba Con su vestido Que ya le rompimos Claramente Así que Vamos a venir Por acá Que es el sótano Y Pues Vamos a cuidar A que no venga Por acá Porque La última vez No estuvo muy bien No salió muy bien Lo que esperábamos Y pues Quién sabe A dónde va Pinche maestra loca Y pues Creo que se va a ir A sentar O quién sabe Ya siéntese Anciana Apúrale Y pues Creo que va a venir Para acá Va a venir Por acá Corre 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 Ahora sí Corre Micchi Corre Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la maestra Ahí está la maestra Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Por poquito Por poquito Nos mata la maestra Por poquito Así que Vamos a seguir caminando Porque esta maestra No nos va a atrapar Y no nos va a dejar que esté ahí, este o sea, es que se me traba mucho la lengua de que estoy muy pero muy nerviosa de el juego chicos, la verdad de que está demasiado complicado este tenerle un poco de paciencia, así que creo que ya se subió vamos a ir al cuarto de tortura, para ir a ver si ahí está el gatito porque se escuchan sus maullidos no sé si escuchan pero se escuchan mucho sus maullidos y vamos a ir para allá para este, no sé hacer que la maestra pues se arrepienta de sus pecados la maldita y dejé ir a ese pobre e indefenso gatito así que vamos a ver cómo podemos liberarlo vamos a irnos por el gym y vamos a irnos al cuarto de tortura que está aquí al lado y pues ahí está el gato, miren es un gato naranja que lindo y pues le abrimos la puerta con este no necesitamos la llave pero vamos a agarrarla porque está bonita y pues vamos a abrirle la puerta y este pues creo que él se va a escapar solo o no sé pero vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos vámonos de antes de que venga la maestra y pues creo que ya vio al gato sí creo que ya lo vio a ver y ay no sospechó sospechó de nosotros de que nosotros estábamos ahí así que vamos a intentarlo de nuevo vamos a volver a hacerlo vamos a intentar hacerlo otra vez para ver este si podemos ganar este nivel o no la verdad está muy chistoso este juego le agradezco mucho a mi novio por haberme recomendando recomendado el juego perdón ahora ¿por qué agarré esto? ¿por qué agarré la escalera? bueno vamos a saltar la escalera y vamos a subirnos al gym a ver si nos vamos a hacer un cuerpazo y al rato Michi va a tener un cuerpesote y pues este no sé qué tanto digo chicos hasta luego yo igual me saco de onda con las cosas que digo y pues vamos a entrar por aquí que creo que es la oficina de la maestra y tenemos que ir al cuarto de tortura por el gatito para sacarlo para liberarlo porque pobrecito que él hará esa maestra nada más lo deja ahí encerrado creo que ni le da de comer y pues ¿a dónde me fui? ahora me tengo que regresar para acá este vamos a regresar al cuarto de tortura porque pues está medio bugueado creo que la maestra va a subir o algo así no sé pero ya me estoy poniendo nerviosa chicos vamos a agarrar la llave y vamos a liberar al gato pero creo que esta llave no es o quién sabe pues es que estoy intentando hacerle para liberar al gato y ahí viene la maestra ahí viene persiguiéndonos quién sabe dónde esté la verdad no sé dónde está y pues ahí viene vamos a venir por acá vamos a correr vamos a darle la vuelta otra vez porque maldita maestra nos está persiguiendo y nos va a atacar me queda aturada no corre 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 michi corre 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 si no voy a perder voy a perder no manchen pensé que venía detrás de mí pero iba adelante de mí qué torpe ahora sí vamos a intentarlo otra vez no hay que rendirnos vamos a intentar otra vez aquí este salvar al gatito vamos a llamar al timbre y vamos a ir por acá vamos a subir las escaleras ahora chicos vamos a ir a subir las escaleras y vamos a meternos por el gimnasio y vamos a meternos por la oficina y pues parece que estamos haciendo nosotros mismos un laberinto la verdad y ahí está la maestra pero cómo es posible que no alce la mirada y nos vea está medio ciega y medio mensa pero más mensa yo porque iba corriendo pensé que iba atrás de mí y iba delante de mí la mendiga viejita y pues vamos a ver aquí qué tenemos que hacer tenemos que ir al cuarto de tortura pero creo que no me estoy dando vueltas a lo menso vamos a ahí está la llave vamos a agarrar la llave y vamos a sacar al gatito vamos a sacar al gatito pero hay que apurarnos porque se me hace que la maestra siente cuando nosotros estamos ahí este que vamos a acabar de hacer la misión y pues como que empieza a correr como maldita loca así que nos salimos de aquí ahora por qué me salí bueno es que creo que ahí viene eso es lo que me choca que ahí viene y pues vamos a intentar hacerle una estrategia otra vez para que nosotros podamos ir al cuarto de tortura y salvar a ese gatito el gatito se lo merece y denle like por el gatito porque si sufrió mucha tortura el de estar con esa vieja piojosa y pues vamos a este vamos a salir con cuidado ahí está ahí está a su barri lenta creo que si fuera una emergencia no ya le hubiera cargado a la fregada la pobre vieja pero pues vamos por acá vamos a venir por acá y creo que viene corriendo por acá creo que me vio cuando pasé al cuarto de tortura si por ahí anda por ahí anda la viejita quien sabe donde esté ahora atraviesa las puertas como es posible eso que atraviese las puertas chicos o que si está medio raro ha de ser una maestra fantasma o no sé qué chingados pero pues vamos a irnos por acá vamos a a ver por dónde pasar al cuarto de tortura para sacar al pobre gatito porque ya debe de salir de aquí el gatito la verdad pues como que sí está muy complicado y vamos a sacarlo ah esta sí es la llave vamos a abrirle la puerta vamos a abrirle la puerta al gato y ahí viene corriendo qué rayos pero vamos a sacar al gato rápido vamos a sacarlo ya vamos a sacarlo ya chicos está bien lindo y pues ahí viene el pobre gato puro tambalán lo tambalandeo mucho ya sabes qué significa eso pero pues ya sacamos al gato y pues te quitamos al gatito no te ibas a quedar con el gatito tan fácilmente o tú creías que sí y pues ahora no sé qué vaya a pasar la siguiente broma es acerca del pastel de cumpleaños porque nuestra profesora favorita está cumpliendo años pero vamos a arruinarle su cumpleaños por ella arruinarnos todo el tiempo de la escuela porque se supone que cuando estamos nosotros en la escuela la maestra nos hace la vida imposible y nosotros tenemos que hacerle la vida imposible a ella lo siento y pues nos aparecen estas cosas no podemos agarrar una idea o algo así porque pues nos lo impide vamos a subir las escaleras o vamos a esperar quién sabe dónde está ahorita creo que está ahí enfrente y pues tenemos que esperar que se mueva de ahí hay pinche notificación es que me llegan notificaciones de tiktok y pues vamos a ver aquí vamos a ponerle esta dinamita para que le explote todo el pastel en la cara a la pinche viejita así que vámonos de aquí vámonos a salir y vamos a esperar a ver qué hace a ver si cae en la broma o no a ver vamos a acercarnos aquí para ver cómo se sienta ligeramente y se come su pastel bien contenta pero pum le va a explotar en la cara para que vea que conmigo nadie se mete ay no otra vez sospechó es que no sé qué le tenemos que hacer a la vela chicos porque bueno es que era más que obvio se veía muy diferente a la vela que tenía pero quién sabe vamos a volver a hacerlo de nuevo porque pues bañamos en el intento perdón y pues nos tenemos que tomar esto y nos da más energía creo creo que nos da más resistencia o energía no sé la verdad pero pues tenemos que ir por allá y va a poner su pastel se va a sentar bien contenta y después se va a largar para ver la tele o quién sabe qué vaya a hacer creo que se va a ir a arreglar para su cumpleaños la viejita esta pero nadie viene a festejarle pobrecita pero también para que cae mal la verdad y ok vamos a ir por acá creo que de la cocina es en donde tenemos que agarrar las cosas a ver en la cocina tenemos que agarrar las velas o quién sabe que sean son las dinamitas pues vamos a ir por acá y vamos a agarrar la dinamita vamos a agarrarla y pues creo que tenemos que decorarla al modo como está la otra pues vamos a decorarla pero no sé con qué la verdad pues como que no vamos a salirnos tantito porque creo que va a bajar la viejita y nos va y nos va a cachar a ver para dónde va creo que va para el cuarto de tortura va a festejar su cumpleaños en el cuarto de tortura pero pues también va a chillar porque ya no tiene a su gato ya no va a tener al gato y pues vamos a poner la vela ah con esto podemos decorar la dinamita y que parezca una vela de verdad va bajando pero quién sabe a dónde vamos a ponerle la decoración y nos vamos tenemos que salir tenemos que salir afuera para ver la celebración del cumpleaños de la anciana y pues vamos a ver el perfecto final chicos ahora sí vamos a ver el final vamos a ver qué pasa y pues ahora sí le va a dar su tortazo ay sí es mi cumpleaños nadie me quiere vamos a poner peso pluma a ver a ver vamos a ver vamos a prender nuestra velita y feliz cumpleaños amiga me explotó toda la cara no mi cumpleaños fue arruinado y pues chicos espero que les haya gustado mucho este video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal los quiero mucho bye bye